Tropas del batallón de alta montaña número 10 de la tercera brigada sostuvieron combates contra el grupo armado organizado Clan del Golfo en el sector de Dos Quebradas del municipio de Trujillo, Valle del Cauca, logrando hasta el momento la captura de uno de sus presuntos integrantes. Las tropas recibieron información de inteligencia y la red de participación cívica acerca de la presencia de estos sujetos, razón por la cual se desplegaron tropas para lograr su sometimiento. Esta operación permite evitar acciones criminales contra la población civil, la fuerza pública y la infraestructura crítica. Invitamos a todo el departamento del Valle del Cauca que sigan aportando la seguridad de todo este bello departamento. Muchas gracias. Las operaciones se mantienen en la zona con el objetivo de seguir afectando las estructuras logísticas y armadas que hay linken en la región, para así garantizar la seguridad y bienestar de la población trujillense y valle caucana.